Un grupo de profesionales del derecho contactado por este equipo valoró como positiva las nuevas designaciones por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, siempre y cuando los nuevos asalariados vayan a asumir importantes responsabilidades. Yo creo que eso no es un sueldo de lujo, porque si son técnicos capacitados, evidentemente que merecen un salario ajustado a su capacidad. El salario de ese monto no es un salario tampoco tan significativo para las responsabilidades que se toman en ese tipo de instituciones. Él entiende que debe preparar una plataforma y darle sueldo para que le sean fiel, porque aquí todo el mundo gana 10 mil pesos y se destapa con propiedades que no pueden bajo sus ingresos, con respecto a sus ingresos, justificar. No solamente a él, tiene que darle dinero, mucho dinero a todo el que trabaja en el Estado, para que pueda así no tener que incurrir en faltas. Los nuevos funcionarios son Virginia Ibarra, como encargada de despacho, con un sueldo de 120 mil pesos. Asimismo, Luis Manuel Pérez, encargado de asistente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, como asesor de sistema y proyectos, fue designado Mario Roberto Garay. Este recibirá 150 mil pesos. Moisés Jaques fue nombrado como asesor de políticas y Ángel Brito. Ambos también devengarán 160 mil pesos de sueldo, más los beneficios, incluyendo los beneficios que por ley les corresponde. Ante esto, Participación Ciudadana advirtió que se mantendrá vigilante de la gestión que los nuevos 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia desarrollarán por los próximos siete años, tal y como lo establece la Constitución de la República. En lugar a dudas, Participación Ciudadana y la sociedad dominicana está observando todas las acciones que se realicen desde el Poder Judicial y sobre todo apostando de que este poder del Estado pueda recobrar la confianza que la sociedad necesita. Se recuerda que estas designaciones por el presidente de la Suprema Corte de Justicia también han generado fuertes reacciones en otros sectores. Esther Sánchez les informó.